Caca cangrejo, happy tunes Que linda que es mi familia Caca cangrejo, somos así Que que linda es mi familia Caca cangrejo, familia feliz Mi papá, el señor cangrejo Pasea con mi mamá Caminando de costado Para aquí y para allá Que linda que es mi familia Caca cangrejo, somos así Que que linda es mi familia Caca cangrejo, familia feliz Mi hermano se llama Jimmy Le gusta filosofar Y mi hermana, la dulce Lily Con su bici sale a pedalear Que linda que es mi familia Caca cangrejo, somos así Que que linda es mi familia Caca cangrejo, familia feliz A mí me dicen el chiquilloni Porque más pequeño soy De costado por la orilla Voy cantando esta canción Que linda canción La de mi familia Que linda que es mi familia Caca cangrejo, somos así Que que linda es mi familia Caca cangrejo, familia feliz Que linda que es mi familia Caca cangrejo, familia feliz Gracias.